Un hombre quedó sin vida sentado en una silla de plástico a la entrada de su negocio de reparación de frenos tras sufrir una agresión a balazos por delincuentes que lograron darse a la fuga. Lo anterior se registró la tarde del miércoles en el negocio denominado Frenos Aurelio, ubicado sobre la avenida Juárez Oriente, entre las calles Libertad y Adolfo López Mateos, de la colonia Ejidal Sur, en Zamora. Al sitio se movilizaron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes se encargaron de resguardar la zona, mientras que paramédicos de rescate y salvamento confirmaron la muerte del hombre. El auroxiso fue identificado con el nombre de Sergio S.E., de 47 años de edad, vecino de la colonia Centro de la Cabezera Municipal. Al sitio llegaron agentes y peritos de la Unidad de Servicios Pediciales y Escena del Crimen, mismos que se encargaron de procesar el área de intervención, donde embalaron varios casquillos percutidos calibre 9mm. Por último, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la anecopsia de rigor. Asimismo, se inició la carpeta de investigación correspondiente. Informo para Red 113, Javier Magaña.